Quisiera que me recuerden, junto a la rilla de los felices... El gobierno de Cristina Kirchner nos muestra el camino. Nos muestra que una gran obra solo vale la pena si cambia, si transforma la vida de miles y miles de personas. Hoy no es casual que tantos argentinos hayan mejorado su nivel de vida. Seguiremos ese camino. Cada acción planificada de nuestro gobierno apuntará en primer lugar a mejorar la vida de las personas. Así vamos a hacer de Santa Fe una gran provincia. Rafael Bielsa Soy argentino Soy soldado El gobierno apuntará en primer lugar a mejorar la vida de las personas.